¿No se imagina poder saborear la gastronomía internacional sin tener que moverse de un mismo sitio? Pues eso es lo que acaba de suceder aquí en Miami, en el Festival Taste of the Nations o Sabores del Mundo, un evento donde chefs y cocineros de todas partes se unieron para preparar sus mejores platillos. Nos vamos al evento. Hoy estamos sirviendo una costilla de puerco ahumada con una ensalada de mango verde. En este evento nosotros hemos participado ya varios años. Es una buena oportunidad para venir y probar comidas nuevas y platos nuevos de los mejores chefs aquí en Miami. Estamos mostrando el aceite de oliva chileno. Estamos haciendo una pregunta. ¿Por qué tan virgen es tu extra virgen? Porque es una de las principales características que tiene que tener un aceite de oliva extra virgen. No solamente por buscar calidad y sabor, sino que para buscar los beneficios que nos generan la salud, un aceite de oliva extra virgen. Esta noche estoy sirviendo un platillo muy indicativo de Florida Cookery. Es una ensalada de la fruta yaca con jícama, coco y vinagre de lima. Es algo natal de la Florida. Florida Cookery está abriendo en el Hotel James Royal en Miami Beach. Es un lugar donde se sirve comida auténtica de la Florida basado en los productos y cultura de la región. Desde el hotel James Royal en Miami Beach. Ya está. Desde el hotel de la semana. Desde el hotel de California ya está abriendo a la ciudad de la ciudad. Desde el hotel de la ciudad de Irland, la ciudad de la ciudad de la ciudad de los Estados Unidos. Gracias por ver el video.